¡Híjole! Ahora sí se nos viene un encontronazo. Marisol Sosa, hija del príncipe de la canción José José, se fue en contra del programa Suelta la Sopa y de su media hermana Sarita Sosa. El pasado día 8, Sara Salazar y su hija Sarita Sosa presentaron una solicitud ante el juez en Estados Unidos para que ellas pudieran ser las únicas administradoras de la herencia del conocido príncipe de la canción. Además, ellas aseguraron que José José partió de este mundo intestado, lo que quiere decir que para nuestras queridísimas Saras, José José se fue de este mundo sin hacer testamento. En esta emisión del programa Suelta la Sopa, Juan Manuel Cortés confirmó que este documento dice esto. Además, añadió que Sarita mencionaba que ella desconocía la existencia de otros testamentos. Aún así, lo que nos dejó sin palabras es que en este documento Sarita Sosa excluyó por completo a José Joel y a Marisol Sosa. Esto quiere decir que Sarita afirmó que ella es la única hija de José José, cosa que por supuesto todos nosotros sabemos que no es cierto. Cuando se habla de un documento como este, se tienen que poner los nombres de todos los familiares de la persona. Sin embargo, Sarita no puso el nombre ni de Marisol ni de José Joel. Esto causó una indignación tamaño familiar en la dinastía de Marisol Sosa. Rápidamente Marisol Sosa, José Joel y Anel Noreña sacaron un comunicado donde reprueban por completo lo dicho por las Saras. En este responden a lo dicho por Sarita Sosa, por lo que podemos leer claramente. Solo quiero aclarar que aquí las opiniones personales no tienen cabida. Si ellas, dígase la señora Salazar y mi media hermana Sara, creen que el testamento de México no es válido, no quiere decir que el documento no exista ni tenga validez. Aquí se viene lo bueno, en esta parte del comunicado. Podemos ver cómo Marisol está completamente inconforme. Cuando Sarita Sosa se nombró a sí misma como la única hija de José José, lo que sí me sorprende, según constata el documento presentado ayer ante las cámaras por el programa Suelta la Sopa, es que para estas personas mi padre solo tuvo una hija. Lamento que esta siga siendo la manera de actuar de mi media hermana y compañía. Más allá de herencias y fortunas, todo desde que se llevaron a papá de México hasta el día de hoy, lo han llevado a cabo de una forma incorrecta y en**osa, de nostalgia y de lesnable. Con este nuevo comunicado, las opiniones de los internautas se empezaron a dar a conocer. Algunos aseguraban que Sarita Sosa y Sara Salazar solo están buscando el dinero del príncipe de la canción, argumentando que esto es lo único que les importa. Mientras tanto, hubo otros que también señalan a la familia mexicana del príncipe de la canción. En este encuentro hay comentarios tanto positivos como negativos. Algunos dicen que José José ya ni siquiera tomaba en cuenta a su familia de México, que su última familia es la que cuenta. Pero por supuesto también hay quienes aseguran que las Saras están mal de la cabeza y punto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas una excelente vida. Nos vemos muy pronto. Bye.